¿Qué se siente habiendo cumplido tu quinta semana del gimnasio? La quinta fue de su profesor. Pues la sexta. ¿Eh? Muy bien. ¿Notas ya los beneficios? ¿En qué lo notas? Se lo da la energía, ¿verdad? Las ganas de levantarte cada mañana para hacer tu funglesia de fuerza. Que vas al instituto como si ya fuera mediodía. Sí. Como si fuera tardeo. Vas espabilada, llena de energía y ¿qué más? No sé. Que ya me cuesta todo menos. Que ya lo haces un poco por gusto, ¿verdad? Que ya le has pillado el gusto de eso de hacer fuerza, ¿no? ¿Y el día de pierna que ha sido hoy, que es el día más duro? ¿Qué te ha parecido? Mejor que la semana pasada. ¿Quién te gusta más, Henry o Jonathan? ¿O su hijito? ¿Eh? ¿Eh? Con Henry lo pasábamos bien, pero tienes más afinidad con Jonathan, ¿no? Porque te acompaña mientras te... Mientras haces la zancada hablando de música, ¿no? Sí, me habla. Y yo, es que no es que no puedo. Te ha salido genial hoy. ¿Y la prensa? ¿Has visto cuántos kilos han movido? Qué fuerte. Te ha salido genial hoy. 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 Gracias.